La búsqueda en San Rafael de una mujer desde hace ya un par de días, y no hay novedades. Hace un tiempo ya, porque en realidad desaparece a mediados de julio y comienzan a buscarla de forma más intensa en los últimos días, inclusive se le ha dado lugar... ¿Por qué, Sofi? ¿Por qué en los últimos días? Bueno, porque ya hay sospechas de que se trate de un homicidio por las características también de las testimoniales. Hasta ayer al menos habían dos personas aprendidas. Estamos hablando de Silvia Chávez, una jubilada enfermera de 73 años, que desaparece de una forma en la cual bastante misteriosa, porque no se tiene conocimientos acerca de los motivos, o al menos por ahora. Por eso le vamos a preguntar, porque ya está en comunicación telefónica el jefe de la departamental de San Rafael, el comisario Miguel Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por este tiempo, para que nos cuenten las novedades, Tano, acerca de los operativos que se han llevado adelante en los últimos días. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, buen día a la audiencia. Sí, como ustedes estaban diciendo, se está buscando a la señora Chávez desde el martes pasado, y esto se debe a que el día, ese martes pasado, se apersona una ex cuñada de la ciudadana Chávez a consultar qué medidas se habían realizado en cuanto al paradero de su cuñada, valga la redondada. Sí. Ahí es donde la policía toma conocimiento que esta persona estaría faltando desde algunos meses atrás y que no había ninguna denuncia previa para realizar alguna medida. Ahora, disculpe que lo interrumpo, qué raro esto que nos cuentan, o sea, ahí ya está, según cuenta la familia, póngame usted en autos en todo caso, extraveada desde julio, pero recién el martes hacen la denuncia, digamos, formal. Sí, exactamente, eso es lo raro, ahí es donde toma conocimiento la policía, y bueno, se comienza con la investigación y lo que se viene llevando a cabo hasta ahora y va a continuar en búsqueda de Silvia Chávez, que esperemos aparezca bien, y si no, también se está instilando para hacer el ciclero un postil ministro. Miguel, hay dos personas, o al menos hasta ayer a la tarde, habían dos personas aprendidas que serían inquilinos de una vivienda que era propiedad de Silvia Chávez. Sí, exactamente, esas dos personas estuvieron aprendidas, en estos momentos queda uno solo, que es el masculino. Sí, Mauricio Albornoz. Exacto, la esposa queda vinculada a la causa también, ¿no? Ahora, perdóneme, yo me inquieta conocer un poco más esta historia, porque me llama mucho la atención. ¿Qué dice la familia el martes? Porque si falta desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi cuatro meses después, ¿se percatan? ¿O qué pasó entre medio? ¿Quién nos puede contar de eso? Bien, la familia, por supuesto, está siendo investigada, ya que esta ex cuñada manifiesta que, teóricamente, una hermana de la señora Chávez habría hecho la denuncia meses atrás, lo cual no consta en ninguna dependencia policial, y se ha comprobado que no había denuncia anterior, por ello también está siendo investigada todas las familias, se han hecho distintos allanamientos ordenados por la justicia, y bueno, estamos en la búsqueda de Silvia Chávez, la cual se han realizado distintas medidas ordenadas por el fiscal interviniente. ¿Y nadie más preguntó nunca nada? Digo, compañero de trabajo, nada. ¿Ella qué se dedicaba? ¿Era enfermera? Era enfermera, jubilada. Nadie, nadie dio detalles. Era enfermera retirada, vivía de su jubilación, la cual también puedo decirles que no ha hecho el retiro de la jubilación desde la cuenta del banco, así que por eso tenemos una investigación en estos momentos con la carácter de la averiguación homicidia. Miguel, también hay otros datos que se han ido dando a conocer en las últimas horas. Es que estuvo trabajando la, diríamos, la escuela canina donde se dedican a la búsqueda de personas. ¿Hubo algún resultado positivo? ¿Se encontró, por ejemplo, algún hueso que se esté analizando si se trata de un ser humano o de animal? También algunas manchas hemáticas. Tengo entendido que este familiar al cual usted hace referencia habrían limpiado la vivienda y habría encontrado en su momento manchas de sangre, pero que no habían sido denunciadas. Bien, estuve trabajando en una ONG con canes, como así también los canes de la policía de Mendoza, que se especializan en búsqueda de personas o cadáveres. Y de esto resulta que, bueno, en cuanto a huesos, no hay huesos que sean de personas. Bien. Así que eso por el momento descartado. Sí, los canes detectaron algo de sangre que luego se trabajó con luminol, porque es cierto que este familiar habría limpiado el domicilio, se trabajó con luminol y eso es la prueba que tenemos hasta el momento, alguna mancha hemática que hay que determinar de qué sería. Y, bueno, continúa la investigación en relación a esto, ¿no? ¿Y serían manchas hemáticas de larga data? ¿Algo que se pueda saber? Y eso lo estamos esperando los resultados. Todavía no tenemos los resultados exactos. Lo que sí se encontró, se encontró mediante el luminol manchas en distintos lugares de la vivienda y, bueno, es con lo que estamos trabajando hasta el momento para poder esclarecer este hecho. ¿Y por qué se sospecha en primera instancia de los inquilinos, por ejemplo? ¿Cuál es la vía de investigación que se tiene por estas horas? Bien, primero porque tenían una mala relación. La señora Chávez les había pedido que se retiraran del domicilio porque alquilaban una vivienda que se encuentra atrás de donde vivía la víctima y se habrían retirado en estos meses que posiblemente ha desaparecido Silvia Chávez. Claro. ¿Ella tenía hijos algo o no? No. No, no. No, no. Bien. Y también puedo decir que la relación también no es muy buena en cuanto a los familiares. Bueno, pero qué complejo, ¿no? Qué extraño esto de tanto tiempo desaparecido y que recién esta semana se hayan puesto en contacto con la policía. Obvio que lo vamos a seguir de cerca, ¿eh? Sofía. Sí. Le agradecemos, Miguel, por este contacto y por la información brindada. No, por favor. Muy buen día a ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a Miguel Sánchez, jefe de la departamental de San Rafael. La verdad es que es un caso que nos va a tener en vilo estos días, ¿no? Porque bien explicaba Miguel, hace tiempo, hace meses, cuatro meses, que no se sabe nada de esta mujer de 73 años. Y lo misterioso o lo raro, quizás, y que el mismo Miguel Sánchez lo hacía referencia, ¿no? Que no se hizo denuncia en su momento. Nada, nada. Decía la semana pasada. Claro. Y encima preguntar de cómo iba la investigación, siendo que no había una denuncia previa. Y, bueno, hay estas manchas semáticas que se han encontrado en la vivienda de Silvia Chávez, que, bueno, van a ser analizadas y que seguramente en los próximos días, porque esto lleva un tiempo, ¿no?, de análisis, se tenga el resultado de si el ADN pertenece a esta mujer. Y otra cosa que, bueno, hasta ayer habían dos personas aprendidas, los inquilinos de Silvia Chávez, y ahora solamente queda un masculino, Mauricio Albornoz, quien es el único que ha quedado por ahora como sospechoso de, bueno, de la desaparición de esta mujer que veremos cómo transcurre en los próximos días.